En información oficial de Independiente Medellín, saludamos a nuestro director técnico Alejandro Restrepo, profe, bienvenido. Empecemos hablando de cómo está el equipo física y mentalmente tras tener tantos partidos en tan pocos días. Hablamos de 13 juegos en 43 días. Hola, buenas tardes. Afortunadamente el equipo está gozando de buena salud. Después de este doble compromiso en la ciudad de Bogotá y en Tunja, hemos vuelto todos bien, recuperándonos obviamente de los viajes y de los juegos que tuvimos allí. Pero también haber hecho algunas rotaciones en algunos puestos claves, haber tenido la posibilidad de que varios jugadores compitan en los dos partidos. También nos da esa posibilidad de saber que de cara a lo que viene el equipo va a estar recuperado. El grupo es consciente de todos los compromisos que tenemos por delante y que ahora estamos en una etapa donde después de cada partido, aquellos que juegan y compiten tienen que recuperarse bien y los que no lo hacen tienen que seguir en su proceso de entrenamiento para que cuando sean convocados y hagan parte de los partidos, tener esa posibilidad de competir de la mejor manera. Profe, ¿cuál es el mensaje para el grupo, para una serie que está abierta pero que tiene tres goles de ventaja? No, el mensaje es el mismo siempre. Todos los partidos hay que afrontarlos con mucha seriedad, con un gran compromiso. Hemos visto también en la Copa la posibilidad de competir por un torneo que da un título y que además de dar un título nos da la posibilidad de volver a estar en una Copa Internacional. Así que hay que asumirlo con mucha seriedad, como se asumió el primer juego. Jugarlo como una verdadera final, que cada uno de los que inicie tenga ese compromiso de hacerlo y aquel que ingrese también esté muy motivado con la participación en este partido. Lo mostramos así en la ciudad de Tunja. De allí el resultado y ahora el partido de vuelta no puede ser la excepción, debe ser tratado de la misma manera. ¿Qué opinión tiene sobre ese duelo ante Boyacachico, el que ya pasó y el que viene? ¿Cómo lo ve? Bueno, el partido de ida, como siempre en la ciudad de Tunja, una cancha grande, 2.800 metros de altura, que normalmente hace que la competencia sea difícil. Un equipo que normalmente allí juega bien. Y creo que nos ayudó mucho a convertir rápido el primer gol, después anotar rápidamente después del empate de ellos. Y el control del juego que el equipo tuvo a través de la posesión del balón, creo que fue un aspecto importante para poder traernos esos tres puntos. Después la contundencia que tuvimos en ataque a través de jugadas elaboradas o de transiciones. Y yo creo que hubo un muy buen comportamiento defensivo también, aspectos en los que el equipo en el último tiempo ha venido mejorando con el pasar de los partidos. Así que para este partido que viene no debemos cambiar esa intención de ir a buscar el arco rival, de tener la posesión del balón más que el oponente, de crear situaciones de gol y a través de esas situaciones poder convertir, de que nuestros delanteros sean protagonistas del juego y seguir manteniendo esa solidez defensiva que en los últimos partidos ha podido mostrar el equipo. Pensando un poquito más allá en el tiempo, ¿qué opinión tiene sobre el duelo que se va a dar ante Jaguares por liga? Bueno, un partido de mucha importancia para nosotros, porque es la posibilidad de poder seguir compitiendo por ingresar al grupo de los ocho, por estar en las finales del campeonato. Vamos a enfrentar a un rival que está compitiendo también por los puestos de descenso y que sabemos que es un rival que tiene buenos jugadores, que en los últimos partidos ha sacado buenos resultados y que seguramente va a venir a jugarse su partido. Va a estar también, ha estado en doble competición porque ha avanzado hasta los cuartos de final de la Copa, entonces es un equipo que viene con ritmo de competencia. Es un rival de cuidado, como ya lo he dicho, con un buen cuerpo técnico, con buenos futbolistas y ahí tenemos que también sacar nosotros nuestra mejor versión para sacar el resultado positivo que es ganar y lo que nos permitirá seguir soñando con esa clasificación que es lo que toda nuestra hinchada quiere, nosotros también queremos y es el compromiso que tiene el equipo. Profe, muchas gracias, muchos éxitos en lo que se viene y hasta aquí la información oficial de Independiente Medellín. Gracias, buena tarde, gracias.